Púlpura de tecno, sombra de la nada Hielo sin frío, mar sin frío Amor sin frío, paleta sin frío Mar sin frío, corazón sin frío Mariposas sin flor, piedras sin frío O sin mirar, para dar cinta Dedos sin frío, besos sin frío Lluvia sin frío, sol sin frío Púlpura de tecno, poquí Rosas sin frío, bocas irles Gritos sin frío, guitarra sin frío Caminar sin frío, paloma sin frío Caminar sin frío, paloma sin frío A las escuelas, mirar al vacío Y a un frío, babona sin frío Púlpura de tecno, rosado de la nada Púlpura de tecno, amor sin frío Amargo sin frío, miedo a los cielos Sonrisa y la noche Tantas cosas sin sentirse en el cielo Cuando no estás solo Púlpura de tecno, sombra de la nada Púlpura de tecno, sombra de la nada Amar sin frío, amor sin frío Paleta sin frío, mano sin frío Corazón sin santo, mariposa sin flor Piedra sin frío, voz sin mirada Paladar sin frío, dedos sin frío Besos sin frío, lluvias sin frío Sol sin frío, coquín, rosas sin frío Bocas sin besos Gritoresストres Gritos sin frío, grito sin frío Gitarra sin frío, clito, pántera sin frío Grito sin frío, clito, grid ostat FY Grito sin frío o clito Cítano sin frío, génar fin Grito sin frío, clito, galón sin frío El mensaje y cant opportunity Que a un fútbol, un favor a siempre un día, un santo de ganado, un fútbol sin olor, amargo sin razón, miedo a mi suerte. Sonrisa en la noche, tantas cosas al sentido cielo, cuando no estás tú. Sonrisa en la noche.